¿Quieres muy buena comida mexicana? Venga al restaurante mexicano. Tenemos muy buena salsa picante y también tenemos tacos muy riquísimo. ¿Qué tal si pueblas el quesadilla con queso y pollo o pueblas el empanadas con carne? El flan es riquísimo y comida aquí es muy buena. No es mucho dinero. Vengo aquí ahora. ¿Qué tal es tu salsa? Esta salsa es laquísima y los precios son muy bajos. Yo voy a volver aquí. Mmmmm.